El mismo lunar, en el sitio donde estuya conozco y el mismo mar, para ver que va directo a Yuzuia. A la tercera, 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 a la tercera. Justo cuando estaba bailando así, me decía, allá va. La tercera, a la tercera. La tercera, a la tercera. La tercera, a la tercera, a la tercera.